¿Cuántas veces te quedaste en tu casa, la siesta, haciendo pachorra, diciendo no hay nada para hacer? Bueno, hoy te traemos este informe para mostrarte las diversas actividades que podés hacer en las plazas, en los parques del Jardín de la República. Hay para todos los gustos, para todas las sociedades y de diferente riesgo. ¿Quieres ver? ¡Vamos, vení! Ahí y ahí entras. Lo que uno hace para este programa es que en tela se trabaja mucho las piernas y abdomen. Claro, se trabaja fuerza de brazos, fuerza de abdomen, fuerza de piernas, de absolutamente todo, con los dos. ¡Ay, pero yo ni corrido! Se formó un grupo re lindo y somos todas muy compañeras y nada, es muy lindo compartir acá. Yo ya estoy hecha percha con la entrada en calor de los aductores, me van a hacer hacer algo. No sé cómo puede terminar. Decí que traje las medias que estaban bien. Mamá, gracias. ¡Mete el otro pie también! ¡Mete el otro pie también! ¡Sí! ¡Manacita! ¡Sí! 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 Acroduo en el Parque 9 de Julio. ¿De qué se trata? Es un tipo de acrobacias porque acrobacias hay muchísimas. También hago acrobacias sobre suelo. Esta se trata de hacer acrobacias con dos personas. Y escúchame, ¿cómo se arranca un principiante? Y primero ejercicio, entrenamiento físico, también con roll, con cosas más básicas. Verticales. Verticales va a ser para todo. Hace ya como 5 años empecé con las acrobacias sobre suelo y el breaking ya hace como 12 años. Muchísimo. A ver, esto sí me sale. Esto es de la escuela, colegio parroquial. Mira, nada que ver, pero es satilín. ¡No! Va igual. ¿Y qué es lo que uno tiene que tener para hacer un buen skater? Perseverancia, ganas. Caer y levantarse. Muchas ganas, muchas ganas. Y las rodillas. Las canillas. Ah, sí. Bueno, bueno, pero la gente se puede animar. Claro que sí. ¿De todas las edades o no? Sí, de todas las edades. Desde ahí en el complejo hay nenes de 3 años. ¿Ah, sí? ¿Y vienes siempre acá a la Plaza Urquiza? Sí. Hace más. ¿Es tu cable de tierra? Así es. Lo conozco hace un año y no lo solté más. Eso, separado. ¡Mamacita! ¡Ahora sí! ¡Me siento Rotten Power! Ahí está. Esto de que estés con una media y la zapatilla, ¿es una estrategia o es porque te agarramos de casualidad? No, chicos. Me estaba doliendo todo mal el talón y me tenía que poner crema ahí. Bien, bien. Bueno, entre tanto deporte extremo, yo me quedo con este, la zumba con las señoras. Vamos más tranquila, ¿eh? ¡Chau! ¡Hasta la próxima!